¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esto es la cuarentena con Chris Witch. Aquí te voy a enseñar tres sencillos pasos para que no te aburras en tu casa. Así que pon mucha atención que van a estar de lujo, de lujo. Así como lo escucho. Primer paso, muestra tu dedo. Segundo paso, métalo a tu nariz. Y tercer paso, cómete el moco. No, no es cierto, no es cierto. Estos días han sido difíciles para usted. La cuarentena lo pone a dar vueltas en su habitación pensando en qué hacer. Se le están agotando las ideas. Ya no encuentra nada atractivo en la televisión. Las películas de Netflix ya no le convencen. Ya se chutó todas las temporadas de The Walking Dead. ¿La comida del refri le ha dejado de gustar? Pues, ¿qué cree? Aquí tenemos la respuesta. A nosotros también. Así que no hay nada que hacer. Se nos están agotando las cosas. Ya, acávate cuarentena. Ya quiero salir.